En aras de darle continuidad al ejercicio que realiza esta corporación y reiterando el apoyo a la iniciativa que presentó en su momento el diputado André Janzola y el diputado Orlando Ardila solicitar o proponer para que ponga consideración de esta plenaria la solicitud de audiencia pública sobre el contrato 248 del 2022 en lo que refiere a la construcción de las viviendas de interés social en el municipio de Arauquita. Esa proposición o esa solicitud también fue generada por las comunidades del municipio de Arauquita que el pasado 27 de septiembre acudieron tras la iniciativa, como ya le dije, del diputado Orlando y del diputado André Janzola. Así que solicito respetuosamente para que esa audiencia pública que se convocó o se solicitó por parte de la comunidad se realice el 15 de noviembre a las 9 am en el municipio de Arauquita de cara a abordar los temas relacionados con la construcción de las viviendas y las interventorías de ese proyecto. Muchas gracias, señora presidenta. Tiene la palabra diputada. Muchas gracias. Le agradezco, señora presidenta. Someta a votación mi proposición. Muchas gracias. Ok. Tiene la palabra diputado Orlando, si es sobre el mismo tema. Gracias nuevamente, presidenta. Agradecer el interés y la responsabilidad del diputado Hernán con el tema de este polémico proyecto de viviendas en el municipio de Arauquita y su proposición de realizar una audiencia. Pienso desde esta credencial que estamos aún en los tiempos y en los plazos que planteó la administración departamental para subsanar y destrabar este proyecto, de manera que votar hoy una audiencia pública sin haberse cumplido los plazos que solicitó durante el control político la administración departamental para agilizar todos los trámites administrativos que permitan la reanudación de este proyecto, pues puede ser… Sí, puede ser… Sí, puede ser apresurado. Sabemos de la inmediata necesidad de la gente porque se le solucione su vivienda, pero aún estamos en esos tiempos que la administración solicitó y en la cual estuvimos de acuerdo para adelantar. Sin embargo, pues como es una proposición, la someteremos… será sometida a votación. Gracias, diputado Orlando. Entonces, hay una proposición realizada por el diputado Hernandarío Camacho que se haga a la audiencia pública sobre el contrato 248 que tiene que ver con la construcción de viviendas en el municipio de Arauquita. En esta proposición solicita que la audiencia pública sea para el día 15 de noviembre a las 9 de la mañana en el municipio de Arauquita. Entonces, honorables diputados, está en consideración la aprobación de la proposición del diputado Hernandarío Camacho. Solicito, señora presidenta, para que la votación sea de manera nominal. Muchas gracias. Gracias, diputado. Secretaria. Diputada Maricel Ortiz Ramírez. Negativo. Diputada Mercedes Rincón Espinel. Negativo. Diputado Pablo Emilio Rojas Palma. Negativo. Diputado Hernandarío Camacho Sarmiento. Positivo. Diputada Alexa Milena Grifo Borges. Positivo. Diputada María Isabel Gelbes Orozco no se encuentra en el recinto. Diputado Elías Rojas Becerra. Diputado Wilson Fernando Ramírez Vanguero. Negativo. Diputado Orlando Alcides Sardila Tras la Viña. Por lo expuesto, negativo. Diputado Dumar Sebastián Sánchez Ojeda. Negativo. Diputado Andrés Morales Sanzola. Positivo. Presidenta, con seis votos negativos no se aprueba la proposición realizada por el diputado Hernandarío Camacho Sarmiento. Santa Eva. Positivo. G Happ coach de la provincia italia. Adiós. Presidenta, con seis votos negativos no se administrative alentón워요. と, con seis votos has not. E isso se va ver.